Partido de Champions, aquí en infinidad de oportunidades se ha escuchado el adjetivo calificativo de fracaso, de fracaso. Yo creo que a esta altura yo no soy un asiduo recurrente a esa expresión que como los otros días lo dijo el propio Luis Enrique, que es muy española y se ha copiado en muchos lugares de Latinoamérica como una forma de tratar de explicar el no poder conseguir un objetivo, que en definitiva es lo que significa fracaso. El tema es que a esta altura ya no es conseguir un objetivo, ya en no poder conseguir ocho o nueve veces el objetivo. A esta altura creo que decir fracaso no sería suficiente si uno quiere describir lo que le pasa al Paris Saint Germain. Hoy nuevamente Paris Saint Germain quedó por el camino. El Borussia Dortmund con un juego atildado, aprendido, bien llevado a cabo, sabiéndose adelante en el marcador, pero en un primer tiempo que quería más el gol que el propio Paris Saint Germain y no es que los franceses no lo querían, sino que no encontraban la forma de cómo llegar cerca del arco de Cobra. Esa es la verdad. La verdad, esto a esta altura no tiene parangón. Los millones y millones de euros que ha gastado el Paris Saint Germain y no puede lograr el objetivo. Quedó muy establecido. A esta altura no pueden haber dos opiniones. La culpa no era de Messi y ni siquiera de Neymar. Aparentemente la culpa todavía está dentro. Me parece que algún culpable lo que necesita es alguna transfusión de sangre, porque no puede ser. No puede ser la frialdad con que algunos encararon el partido. Esa es la verdad. Y también corrió la suerte. Metieron cinco pelotas en los palos. Creo que fueron cinco, no estoy seguro. Una cosa impresionante. O cuatro. Una cosa impresionante. A esta altura, a esta altura, está clarísimo que un referente del fútbol mundial, como le han adjudicado el título, a Karim Benzema, no lo merece más. Karim Benzema está jugando en el... Perdón, perdón, perdón. Mbappé, gracias del Valle, gracias. No lo merece más. Pero no es que no lo merezca porque no ganó el título. Por el poco compromiso que demuestra con sus compañeros. A mí me causa sorpresa, extrañeza y hasta molestia que un hombre que está multimillonario por jugar al fútbol tenga las actitudes que yo se las vi ya cuando él fue campeón mundial del 18 y yo dije no es que fue un desastre, es que el equipo era buenísimo y él acompañó, pero nunca fue. Después, en el Mundial pasado, en Catarsis jugó 30 minutos, excepcional, pero antes, antes tampoco se había metido en el partido. Y hoy es la reconfirmación. Pasó sin pena ni gloria por allí. Es más, y no quiero una discusión con del Valle, hoy el único que hizo un poquito de diferencia fue Guzmán Dembélé. Hasta pegó una patada, por lo menos. La verdad, no lo puedo creer. No puedo creer que Paris Saint-Germain siga sin encontrar el camino. Seguramente a partir de ahora van a hacer una fiesta cuando Kylian Mbappé se vaya al Real Madrid. Y otra de las cosas que digo es que también ha quedado muy claro que hoy Vinicius está por encima de Mbappé. Lo vengo diciendo hace un tiempito. Hoy ya no me queda ninguna duda. Vinicius juega 90 minutos para el equipo. Se inmiscuye en todo lo que pasa en el equipo durante 90 minutos. Hoy lo de Kylian Mbappé fue un refrigerador, fue un témpano. No lo puedo creer realmente. Lamentable. Felicitaciones al Borussia Dortmund. El camino abierto para el Real Madrid porque siempre la pelota pica en favor del Real Madrid. Aunque todavía tiene un escollo al que le empató de visitante como el Bayern Munich. Todo va rumbo a la décimo quinta. Los escucho. Refrigerador, transfusión de sangre. Nada más tuvo 30 minutos buenos en la Copa del Mundo. Eso honestamente ni siquiera merece un debate serio. No, en la final de la Copa del Mundo. En la final de la Copa del Mundo. En la final de la Copa del Mundo. A Messi le dieron el balón de oro de la Copa del Mundo solo porque el Divo Martínez fue la figura en los penales y no hubo yo. La figura en el culpable acá. Lleva siete champions perdidas. Siete. ¿Cuándo se va a reír? ¿Cuándo se va a mofar? A usted que le encanta hacer eso y se ha mofado de tantos. Siete champions perdidas. Usted ya habló, Jorge. Nadie lo interrumpió. Usted pudo tirar su veneno libremente. Nadie lo interrumpió. Carolina, Richard y yo de manera respetuosa lo escuchamos. De manera respetuosa lo escuchamos. Tirando el veneno sobre Kylian Mbappé solo porque no es sudamericano. Usted trae agenda contra los futbolistas europeos. Eso está clarísimo. Yo no me voy a meter en el debate de defender a Kylian Mbappé. Ahí está la carrera que él ha hecho. No, se ve. Se ve que no se mete. Se ve que no se mete. Lo estoy escuchando que no se mete. Lo estoy escuchando que no se mete. Jorge, perdón. Estemos de acuerdo que hoy no es un día para defender a Kylian Mbappé. O sea, hoy no es un día para defender a Kylian Mbappé. Que dijeron que era el mejor, que merecía. Que cuando las papas queman, aparezca tan poco. Hoy ni apareció. Hoy ni apareció. Pero ¿por qué ese discurso no lo tiró los últimos dos años? Hay que decir las cosas como son. Sin Messi, Neymar, Mbappé llegó más lejos que ellos. Sin Messi, Neymar, Mbappé llegó a semifinales. Con Messi el equipo fue de octavos de final. Y usted no tiró ese veneno los últimos dos años. Dios, perdónalo, Dios. Pero bueno, quiero hablar del París, señor Mbappé. Dios, perdónalo. La verdad, usted está haciendo el ridículo poniendo en tela de juicio a Mbappé. Pero bueno, yo quiero hablar del París, señor Mbappé. Yo quiero hablar del París y a Messi y a Mbappé en un mismo lugar. Perdónalo, Dios. Bueno, estuvieron en el mismo lugar. La diferencia fue el Dibu Martínez. Estuvieron en el mismo lugar. La diferencia fue el Dibu Martínez. El París Saint-Germain es el proyecto deportivo que más ha fracasado en la historia de la Champions. Un equipo estado con recursos interminables. Por ahí pasaron a Cavani. Sí, con Cavani igual fueron un fracaso. Con Zlatan fueron un fracaso. Con Neymar, con Messi, con Kylian Mbappé, con grandes entrenadores como Carlo Ancelotti, Unai Emery, Luis Enrique. Todos fracasaron. Queda bien claro que la felicidad no se compra. Basta de decir boberías al aire de que la felicidad se compra. En el fútbol no te regalan absolutamente nada. La gloria no se compra. Eso no se vende como en una farmacia. La gloria la van a comprar. La gloria la tenés que ganar en el rectángulo de juego. La gloria la ganó ahora el Bayern. Una y otra vez se ha quedado corto. Felicidades al Borussia Dortmund. Jorge, yo creo que es imperdonable que hayamos tenido que esperar los últimos minutos del partido para ver una reacción real de este PSG. Salvo los primeros minutos donde dominó un poco más el juego, uno entendía que este PSG debería haber impuesto condiciones en un partido que no pudo hacerlo, entre otras cosas, por el buen planteamiento de un Borussia Dortmund que se supo plantar muy bien. Y que no solamente se planteaba bien, sino que de contragolpe era muy bueno. Recordarán ustedes la jugada del minuto 34, creo que una de las de Dembélé, viene un contragolpe y por poco le marcan un gol a Donnarumma. Entonces, a partir de ahí, el Dortmund era un equipo que era respetable, organizado y que creo que merece haber llegado hasta donde ha llegado el día de hoy. Yo creo que el PSG es lo contrario a la Champions de lo que es el Real Madrid. Al Real Madrid le sale absolutamente todo pensando en Champions y en campeonarse. Al PSG no le sale absolutamente nada. Han pasado los nombres, no solamente de directores técnicos, sino de jugadores. Zlatan Ibrahimovic hace un buen tiempo, Dani Alves, que hoy prácticamente no se nombra en el fútbol, Thiago Silva. La lista es interminable y lo cierto es que yo creo que la única conclusión que podemos sacar de este PSG es que es un equipo sin alma. Es un equipo que, como siempre se ha hecho a costa de la barajita y la billetera, pues al final me parece que son contratados que llegan a plantear su partido, a ganarse lo que se van a ganar. Pero no hay ese amor por la camiseta que te haga reaccionar y decir, estamos en el Parque de los Príncipes, nuestra afición nos ha venido a apoyar. Y hoy tenemos un rival que en teoría es de lo más accesible como el Dortmund y no sea capaz de sacar la cara. Lamentable hoy lo de Mbappé, yo a Mbappé no le quito nada. Dos veces campeón del mundo no se hace fácil. ¿Dos veces? Jugador joven. Ah, yo me perdí una. Finalista dos veces. ¿Cómo? Ah, finalista. No, dos veces campeón del mundo. Dos veces, dos veces finalista. Uno campeón, otro subcampeón del mundo. Es cierto. Yo creo que si el Mbappé se va al Real Madrid. Carolina, hay alta definición. Yo creo que si Mbappé se va al Real Madrid, no vamos a ver esta versión fría. Mbappé ha demostrado el tipo de jugador de fútbol que es. ¿Qué pasó ahí? Alguna vez lo sabremos. Él no estaba cómodo. Él, yo no sé si tenía miedo de enfrentarse al Real Madrid en la final. No, no, no. Es así que no se la llevo. Que no estaba cómodo. No creo, no creo. Cuando usted vibra, cuando usted tiene sangre, aunque esté incómodo, usted deja saber que está para matarse por sus compañeros. No, no, no. Puede ser que no esté cómodo y no juegue bien. Porque un mal partido lo tiene todo el mundo, Carolina. Desconcentrado. Lo que no se le puede permitir la frialdad con que encara este tipo de partidos el señor Kiliá. La ida a la vuelta. La ida a la vuelta y la ida contra el Barcelona. Si Mbappé llega jugando a lo que ha jugado en esta Champions, a lo que ha sido el Mbappé en los últimos meses, el que ha sido el Mbappé de algunos momentos importantes en Europa. No hablemos de mundiales porque en el Mundial, como bien lo recordó Jorge, le bastaron 30, 40 minutos para aparecer y terminar completando un hat-trick en una final de Copa del Mundo, aunque la pierda. Pero en partidos importantes de Liga de Campeones de Europa, si esta versión de Mbappé es la que va a llegar al Real Madrid, mira, estamos en presencia, no diría yo de un Eden Hazard, sino de algo tipo Antonio Casano. Estaremos en presencia de algo como eso en la llegada al Real Madrid. Algo tan pobre, tan lamentable y alguien que llegaría con mucho cartel. Pero que además hoy, ¿de qué estamos hablando? Paris Saint-Germain es el campeón de la Liga Andes de Francia. Lo está eliminando el quinto de la Bundesliga. La Liga de los granjeros, ¿no? Es ratificar lo que es la Liga Andes de Francia. La Liga Andes de Francia es una liga de granjeros. Vamos a sacarnos aquello de la cabeza que el Paris Saint-Germain, que con su trabuco, que con sus figuras, que con la colección de cromos en el álbum, que si Donnarumma, Mbappé, este es otro fracaso. Quizás no tan grande como el fracaso del pidence de todos los tiempos. Otro gol que se come Donnarumma y Keylor Navas sentado en el banco de suplentes. Una vergüenza. Exacto, ahí tenemos otra. Una vergüenza. Y a Donnarumma le quedan con el metro 90 que tiene. Y estamos hablando de uno de los nuevos fracasos del Paris Saint-Germain, quizás no tan grande como los fracasos del mejor tridente de la historia, porque lo llamábamos mejor tridente. Y no habían jugado todavía Messi, Mbappé ni Neymar juntos, pero era el mejor tridente de la historia. Fue el mayor fracaso de su historia. Y el Paris Saint-Germain, no podemos esperar nada de ellos, porque un equipo que se construye por dinero, porque un equipo que viene de una liga de granjeros, porque la Liga de Francia, ahí sí te digo, el New England Revolution va y le pelea el Paris Saint-Germain en la Liga de Francia. No, 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 por favor. Es una liga de granjeros. Él refleja el Paris Saint-Germain en eso. Tú puedes jugar y ser el rey, que eres el puesto en tierra del cielo. Que venga a mirar a Richard Mendes, si hay un doctor, por favor, ha tomado de la fiebre, a ver si está bien. Jorge, Carolina, Richard. El Inter Miami va y pelea en la Liga de Francia. Es una liga de bajo nivel. Saquémonos el cuento porque tienen bajo nivel. A ver, sacamos al Paris Saint-Germain y que es la Liga de Francia. No es nada. No es nada. No es nada. ¿Qué representa el equipo de Francia? Pero, a ver, convengamos que con la llegada de Luis Enrique, cuando se fue Leonardo, cuando Messi no está, el PSG pensábamos que tenía más forma de equipo que antes. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Ahora, un equipo que funciona como equipo, que defiende bien, hoy lo de Hakimi, lo de Vitinha, que a mí me parece, si hay alguien que ha mostrado sangre en el cuerpo y que me parece que ha tenido una chance de notables, Vitinha, por ejemplo, ¿no? Lo de Nuno Méndez. Ahora, a partir de ahí tú tienes un equipo que funciona de atrás hacia adelante, más allá que estoy de acuerdo con ustedes, en que Keylor Raba es el mejor portero que Donnarumma y no sé por qué lo tienen sentado, por vitrina, por lo que sea. Todos sabemos por qué. Entonces, ahí se mueve el mundo del fútbol europeo. Todos sabemos por qué. No, no. Todos sabemos. Entendemos por qué Courtois llegó en lugar de Keylor, no entendemos por qué Donnarumma juega en lugar de Keylor. Claro. Y sobre todo cuando Luis Enrique es un técnico que uno sabe, que sabe de fútbol, etc. Ahora, el equipo funciona bien, no es un desastre en defensiva, etc. Es un equipo de fútbol. ¿Quiénes tenían que aparecer? Los referentes, los tres de adelante. Habíamos detectado ya cómo se pierde, porque en la ida uno de los grandes responsables de que Mbappé se desapareciera fue Luis Enrique cuando decidió utilizarlo por el centro y no por la izquierda. Todos estuvimos de acuerdo en eso. Hoy rectifica, lo pone en el once inicial. Se lo cuenta y hoy lo cambió. Pero, 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 algunos matices, claro. Algunos matices, en el partido de ida Mbappé juega de nueve y estrella una pelota en el poste y la otra gran posibilidad de gol que tuvo el Paris Saint-Germain que fue de Dembélé, gran pase de Mbappé, que se la picó. Hoy, en el partido de hoy, el Borussia Dortmund tomó una decisión. Le hacían doble marca a Kylian Mbappé y dejaban mano a mano a Dembélé porque el Borussia Dortmund, como cualquier persona de fútbol, sabe que Kylian Mbappé es mucho más determinante que Dembélé. En el segundo tiempo, Karo, Mbappé, déjeme terminar el punto. En el segundo tiempo, Mbappé vuelve a jugar en la posición del nueve. Yo entiendo que a los grandes referentes les tenemos que exigir, pero hoy hay una jugada clave. Arrancando el segundo tiempo, Zaire Emery tiene la pelota a modo. El arco, no voy a decir abierto, pero tiene el ángulo para meter la pelota. La estrella en el poste. Siguiente jugada, pelota parada, gol del Borussia Dortmund. En dos minutos cambió la serie. Gonzalo Ramos. ¿Por qué Luis Enrique pone a Mbappé de nueve? Hoy vimos por qué. Gonzalo Ramos tuvo tres oportunidades muy claras. Si Mbappé hubiese tenido una de esas tres, seguramente la pelota terminaba en el arco. La única que tuvo Mbappé hoy a modo terminó en el travesaño. La única que tuvo Mbappé terminó en el travesaño. Lo único que yo voy a decir a favor de Mbappé es que Mbappé no estoy de acuerdo en eso que dejaban libre a Dembélé. No, no, no. Dembélé desequilibraba más por derecha porque tenía la ayuda de Hakimi. Mientras que por izquierda, Mbappé no tenía la ayuda de Nuno Méndez que no iba en el primer tiempo, hablo. Que no iba. Que no iba. Entonces, los dos se dedicaban únicamente a marcar a Mbappé. Mientras que por derecha, también Dembélé lo marcaban dos. Pero como subía Hakimi, Dembélé se volcaba al medio y desequilibraban por allí. Es más, dos pases de Hakimi en el primer tiempo para Gonzalo Ramos. Uno que la puntea y otro que no llega porque Dembélé le dejaba el espacio a Hakimi. Ahí es donde estuvo la diferencia. No porque por el otro lado marcaban dos a Dembélé. No, no, no. Pero, 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 pero. Dembélé no tuvo ayuda. ¿Hay una jugada en el área? No puedes ir a una semifinal de Champions con un nueve como Gonzalo Ramos. O sea, a mí que me perdonen. Gonzalo Ramos no puede ser nueve referentes de ningún equipo que esté semifinal de Champions. Gonzalo Ramos sentó a Cristiano Ronaldo en el Mundial, ¿no? Gonzalo Ramos, ¿se acuerda? Hizo tres goles en un partido. Yo creo que ya hablaba de maravilla. Bueno, sí, es que el partido entró en el Mundial, entró y hizo tres goles en un partido. ¿Y después qué hizo contra Marruecos? Nada. Nada más, nada más, nada más.